hola amigos espero que estén súper bien el día de hoy vamos a hacer un slime crunchy de dos colores súper fácil así que vamos a empezar con el vídeo y lo primero que vamos a hacer es agregar pegamento blanco en estos recipientes lo siguiente que haremos es agregar estas bolitas de unicel o bolitas de icopor que consigues en la papelería donde venden los útiles escolares ahora agregamos pintura yo voy a agregar esta pintura rosa y azul para que quede una combinación muy bonita y así nos va a quedar yo voy a agregar detergente en polvo con agua para activarlo y que se haga el slime muy espeso miren cómo se forma muy rápido tienes que agregar bastante detergente para que se haga muy rápido tu slime ahora mezclamos con la mano hasta que el slime esté súper estirable miren qué color tan hermoso y así es como van a quedarte estos slimes miren qué bonito slime y si quieres puedes agregarle más bolitas de unicel o de telgopor y si quieres tu slime mucho más grande puedes agregarle slime blanco o pegamento y este es el slime de dos colores que nos quedó dime qué opinas en los comentarios está súper bonito y si quieres que haga otros dos colores dime qué colores quieres que haga miren qué bonito estos colores quedó como un slime unicornio este es el jakino de los colores que se acabó y si quieres que te hagan ¡Ana vez me gustan! y si quieres que te quede y si quieres te quede y si quieres que te quede tu tensión el que te quede aquí te quede te quede de tu y ¡Suscríbete! espero que les haya gustado mucho este vídeo dale like al vídeo si te gustó miren qué colores tan bonitos y los saludos para los que me siguieron en instagram y activaron la campanita son para Valeria Coronado González, Iris Cardoza, Rita Amador, Marcela, Mauro Villao saluditos a Free Fire, saluditos para Leslie Maite, para Celeste Saavedra, para Aaron Martínez saluditos para Belén Ugarte, para Valeria Valenzuela, para José Luis Prado, para Mauro Villao saludos para Gisela Centeno, para Araceli Padilla, para Mariana Gutiérrez, para Juana Morales saludos a Dayana Becerra, a Betty Monroy, a Araceli Padilla, a Laura Nicastro, a Laondra Figueroa, a Abel Correa, a Elsa Hernández saluditos para Alejandra Galarza, para Damaris Reyes, para Mario Isaac, para María Alejandra Cardona saludos para Fernando Garzón, para Graciela Pérez, saluditos a Melissa Bravo, a Angie Oviedo, a Michelle Castro espero que les haya gustado mucho este vídeo espero que les haya gustado mucho este vídeo recuerda suscribirte y activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo bye